Bueno gente, estamos acá en la cancha de Lobos Ya en si vamos a empezar a hacer las tomas, hacer las entrevistas Y bueno, acompáñenme a ver el video Esta es la cumbia de los trapos Si viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos Dejamos el alma en el tablón Bueno gente, estamos acá dentro de la cancha La verdad que no nos dejaron entrar el trípode Porque bueno, supuestamente es como que un arma peligrosa y todo lo demás Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda Para hacer algunas tomas bien Para ver como sale el video Porque lastimosamente no puede hacer pasar el trípode Para que se ponga un buen ángulo la cámara y todo lo demás Así que bueno, vamos a ver que onda, que sale el video Así que acá estamos en la cancha Como la pueden ver Con la hinchada de los borrachines El video que les prometí que iba a hacer Así que bueno, vamos a ver si después nos podemos acercar un poquito más arriba Donde están todos, la banda, todos sonando Y bueno, preguntarles que onda, hace cuánto tiempo ya se dedican a esto Hace cuánto tiempo ya vienen con esto y todo lo demás Creo que es la única banda que tiene más bandera y todo lo demás Así que bueno, eso es algo bueno Y bueno, acá como pueden ver Estamos en la cancha de lobo Completo Pero no dejaron pasar el trípode Esa es la bronca Pero bueno, ya está, todo bien, no pasa nada Vamos a ver como sale el video ¡Gracias! 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 Estamos con la hinchada de lobo, a fule. Poco a poco me lo voy a prender de la canción. Ahí está, ahí están pasando. Creo que es la única hinchada, hay bastante gente y tiene bandera y todo lo demás. Eso es bueno. Punto a favor. Creo que ahora cuando salga ya lobo, ahí va a tirar todo el confeti y todo lo demás. Así que eso va a estar genial. Vamos a ver qué onda. La bandera, la bandera. Vamos a agarrarlo bien el celular porque si no... Yo te sigo a todas partes y cada día te quiero. Ahí está la hinchada. Lobo, conmigo el amigo. En esta campaña volveremos a estar contigo. La venta de mi corazón. La venta de mi vida que te quiere el campeón. Lobo, conmigo el amigo. A minutos, a minutos, a minutos de entrar el lobo. Ahí está, ahí entra el lobo, eh. Lobo, mi buen amigo. Está capaz de a ver que no está contigo. Es a... A fule en chá de lobo, eh. A fule gente. Así que bueno, espero que este día sea un día inolvidable, como así se puede decir. Lamentablemente no pudimos pasar el trípode. Es como que estoy ahí con el trípode, ¿no? Pero es que la verdad no, no pude pasar el trípode. Tengo que estar con mis manos ahí estiradas y bueno. Pero... Ahí está, eh. Increíble esto, eh. Es como que ellos cantan y si vos no te mueves es como que es raro, eh. Imagínate de otros estadios que son más grandes y todo lo demás. Pero vos sabés, estar acá ya es algo increíble. Es como que es la primera vez que piso una cancha, un estadio así grande. Así que es una experiencia única, eh. Encima el sonido se escucha con todo y es algo increíble. Es como que si no te mueves es como que alguien te viene y te... Te chilea de la nunca. Así que muy, muy linda la experiencia, muy linda la experiencia. Bueno, ahí está la hinchada de Lobos, la gente. Que le hace el aguante siempre, en la buena y en la mala. Ahí está la gente, ¿no? A full la hinchada, a full la hinchada, eh. Vámonos. Por hacer campeón. Por hacer campeón. Quiere elоне. Dale, 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 tú. Porque el vínimo de estar. Para hacer campeón. Por hacer campeón. Dale, 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 tú. Andaba acá con un crack, con un capo, con uno que hincha todo pulmón Y sí, acá, viste, acá alentando, acá siempre al gimnasio como tiene que ser Yo le gritaba ahí, siempre al club, allá de luego el aire, aquí la punta Le gritaba y le dije, hay que salir al técnico, como a todos los técnicos Le decía, no te pongas la mano en la cintura, a sentar a los vagos Seguí, hay que salir, hay que salir alentando, hay que seguir metiendo patas No hay que dejar de meterse un gol para que recién gimnasia ponga los pechos como se juega No, gimnasia está en su casa y tiene que aprender a ganar, jugar en su casa como tiene que ser Y más porque la gente la apoya Y no, mirá, que hinchada hermano Y yo, como siempre, el lobo tiene que poner huevo como tiene que ser Si no, que se vayan al pingo, bueno Vos me vas a ver, como grito ¿Hace cuánto tiempo que vos ya venías siempre? Venía cuando era chico, me... Hace bastante tiempo No, mirá, ¿sabes qué? Aguante gimnasia, bueno, aguante gimnasia ¿No sos doble de casacas? No, nunca Aguante el lobo, el lobo y nada más El lobo norte es la única Aguante el lobo ¿Sí? Para mi familia, para todos los que me están viendo ahí Aguante el lobo, aguante el lobo norte ¿Cuál es tu nombre? Ah, para vos, para vos chiquita El lobo norte, el lobo del aire, el boli Gracias, amigo ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Fino! 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 Bueno gente, estamos acá, no, venimos a sentar en un lugar acá más, como que hay más espacio y un poco más tranquilo, pero por lo que puedo ver, bueno, gimnasia, a gimnasia le acaban de meter dos goles, no sé qué equipo es el otro, pero la gente igual, o sea, no es como que se queda así quieto o callado, sino que la hinchada igual sigue alentando, como pueden escuchar, y por ahí eso es bueno, la hinchada de que a pesar de que gane o pierda, siempre va a estar hinchando, y creo que eso pasa en todos los equipos, la verdad que yo, esta es la primera vez que vengo a una cancha, la primera vez que piso un estadio, y está muy, muy lindo la verdad, mucha gente, gente con familia, con hijos, parejas, y está bueno, así que, nada, muy linda la experiencia la verdad, estaba con la hinchada, ahora viene para acá, porque, bueno, acá hay sombra, y bueno, allá hay un poco de calor, así que bueno, pero muy lindo la verdad todo, pero bueno, gimnasia va perdiendo, pero a pesar de eso, la gente, la hinchada, le sigue haciendo el aguante, y eso es importante, que no se quede callado ni nada por el estilo, así que bueno, vamos a ver qué onda, cómo termina el partido, bastante gente, no está la cancha lleno, pero dentro de todo, está bueno, está bueno para un domingo, estoy un poco afónico, ¿por qué? porque bueno, obviamente que el día de ayer fui a grabar un video a un moliche, y bueno, estoy afónico, pero bueno, ahora les voy a mostrar la hinchada, y van a ver que a pesar de que va perdiendo gimnasia, le sigue hinchando, le sigue gritando, a todo pulmón, a todo ritmo, como le dijo recién un señor, ¿no?, que lo sigue a gimnasia de chico, y que a pesar de que pierdo gane, igual lo va a seguir aventando, así que eso es bueno, y bueno, la hinchada, hay varias, lo que sí estuve viendo, hay varias hinchadas, hay varias hinchadas, perdón porque me trago a la vez, pero, sí, estoy como que no puedo hablar, a ver, por lo que sé, este, la que está acá, creo que es la zona sur, es la hinchada de los borrachines, y después tenés la hinchada de los cachurreros, cachurreros de Libertador, que creo que es la hinchada de la zona sur, creo, no me ubico bien, porque es la primera vez que vengo acá, como les digo, pero, y después también hay otra hinchada, que no me acuerdo cómo se llama, la hinchada de los, Barcena creo que es, bueno, pero no sé, ya me mareo bastante, así que no sabría decirles bien, cómo especificar, bien, qué sectores pertenecen acá a la hinchada, pero bueno, así que bueno, acá estamos, gente, acá estamos, vamos a mostrar un poquito la gente, como acá, este sector es como que algo más tranquilo, como que, bueno, obviamente no está la hinchada, pero es más tranquilo, como que más de familia, más de, de gente en pareja, que viene tranquila, a ver el partido, a disfrutar, obviamente que, que sí se calienta cuando le meten un gol a la gimnasia, pero es más tranquilo, no es tanto el movimiento, como aquel lado que está allá, ¿ves? Ese lado es más, más movido, y ahí sí tiene que estar saltando, gritando a todo pulmón, porque es como que si no hace eso, no, no, no soy hincha, pero bueno, yo ya salté, ya, ya salté, ya grité, me quedé sin voz, me vine acá a descansar un poquito, así que bueno, eso es lo importante, lo que sí no logré es conseguir una casaca, así que bueno, si alguien me está viendo, un hincha de lobo fanático, me tiene que dar una casaca de lobo, tenía que venir con la casaca de lobo, pero bueno, no, no pude conseguir, no me la consiguieron, pero bueno, acá estamos igual haciendo el video, así que bueno gente, espero que les haya gustado el video, espero que les guste, es mi primera vez, mi primera experiencia acá en la cancha de lobo, la primera vez que piso en un estadio, y muy lindo, la verdad me siento muy contento, una experiencia única y solo, porque vine solo, y eso es bueno también a veces, cuando pasas tu propia experiencia solo, así que contento, espero que les agrade mucho el video, que lo puedan compartir, y que toda la hinchada de lobo se suscriba a mi canal, y que lo compartan, así que bueno gente, vamos a ver que podemos hacer, si podemos ir bajando, o ir de nuevo a la hinchada, así que vamos a ver que vamos. ¡Gracias! Bueno gente, acabamos de salir de la cancha, y bueno, gimnasia perdió, acá hay un señor que sabe un poco de lo que pasó, ¿me puede comentar un poquito de lo que pasó? La verdad que hoy vi un partido horrible de gimnasia, mal, 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 para mí, para mí, más o menos que yo entiendo del fútbol, jugó sin 5, sin 8 y sin 9, no puede ser, no estudiar ni una situación de gol en el arco contrario, y uno que quiera ascender, que quiera ascender o clasificarse, no puede ser que el local plantee ese juego del técnico. Ahora, gimnasia, ¿venía perdiendo o venía ganando o empatando? ¿Cómo fue? Venía empatando, empatando de suerte, de suerte, nada más, y después no tiene creación, no tiene un creador de fútbol, no tiene... ¿Qué es lo que le hace falta de gimnasia para que pueda ganar o pueda mantenerse ahí? Comenzando por un buen arquero, un buen arquero que dé seguridad al arco, porque lamentablemente no teníamos arquero, el arquero este ya está pasado, ya, no tiene reacción, no sé si no se dan cuenta los dirigentes, aparte también no tenemos ni 3 ni 4, más que no sé, por ahí han venido los goles, no sé si me equivoco, pero porque yo he visto el fútbol y sé de fútbol... ¿Es de venir siempre a la cancha o no? Sí, hace 40 años que vengo a la cancha de gimnasia. ¿Hace 40 años que vengo a la cancha? Soy socio del club, así que, pero vengo, vengo a apoyar, ¿qué va a ser? Pero no puede ser, todos los años lo mismo, no armamos un buen equipo con protección. ¿Qué piensa ahora del campeonato argentino? ¿Cómo campeonato argentino? ¿De lo que está jugando en la Copa? Ah, bueno, suerte, suerte, en los penales siempre hay suerte, pero si seguimos así, no creo, no, no creo, si tiene que cambiar todo, bueno, lamentablemente es lo que tiene, para eso hay una submoción de fútbol, Entonces, lo que usted dice es que lo primero que tiene que cambiar el gimnasio es el arquero. El arquero, los dos marcadores de punta, izquierdo como derecho, no tiene un 5, no tiene un 5 realmente, 5-5, el 5 es el que maneja todo el equipo. Después, ¿para qué hablar delantero? Hoy prácticamente se jugó sin 9, yo no he visto 9 que estuvo en la... No, no, hoy no creó ni una situación de gol, nada, nada de nada. Ahora, ¿qué piensa de la hinchada? La hinchada bien, ¿no? Sí, la hinchada bien, lamentablemente tiene que aguantar porque no hay más, no hay más. El equipo que formó, este técnico, esta comisión directiva, ¿qué va a hacer? No hay más, hay que aguantar, ojalá, porque si seguimos así, no sé, se vomina el descenso. ¿Quería mandar un saludo a alguien especial? No, bien. A los jugadores que se pongan las pilas. Más vale, los jugadores tienen que ponerse de pila, para eso se lo pago en sueldo. Yo soy socio, yo aporto al club. Ah, está bien. Bueno, pues si uno aporta al club. ¿Tiene motivo a quejarse y a decir alguna cosa? Claro, porque la comisión directiva dice que sean socio, que sean socio, y yo aporto al club. Claro. Y no veo nada, ni mejoría ninguno de los años. Por lo menos ahora que hay posibilidad de clasificarse. No hay nada, no hay nada. ¿Cuál es este equipo? No, no llegamos, lamentablemente, jefe. Hola, una pregunta. Le quería preguntar cómo vieron el partido. Horrible, 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 la verdad pésimo. ¿Qué es lo que le hace falta a Gimnasia para que se mantenga así ganando o empatando? Por ejemplo, un señor me dijo que faltan un arqueo. Todos los jugadores, todo el jugador. Ninguno se salva. ¿Y hace cuánto tiempo que salvo hoy en la cancha siempre? Uy, yo desde los 4 o 5 años ya. ¿Ya vení? Sí. Lo vi en primera, todo por suerte, pero horrible los jugadores de ahora. Un asco. Horrible, güey. Un asco, ni ganas del partido. ¿Con quién jugó? Contra el gimnasio en Mendoza. ¿Qué te parece otro equipo? ¿Jugó bien o jugó mal? No, la verdad que jugó bien. No supo jugar, pero nosotros no tenemos equipo. ¿Qué es lo que le hace falta? Todo el equipo, literal. Completo. El único que jugó ahora fue el chato, el nuevito este. No me acuerdo cómo me llaman, pero el único que jugó. Después del otro, nada. Gracias, Capó. No, de nada. Chicas, una pregunta. Una pregunta. Ay, no, yo no soy... No, no, es para ver cómo viste el partido. Ah, es que recién entré. A los últimos 5 minutos. ¿Ustedes, chicas? No, mirá, yo llegué a la sesión. Ahí vamos, ahí acá. Sí, decídenos, amigos. ¿Qué le pasó? En mayo, luego, cómo se me va a desempatar, comimos los 4 minutos. Si yo estaba, si bollita cambió, le iba a ganar el partido. Y le iba a ganar la cancha, iba a ganar. Porque usted, el hijo, no vale ni acá. Maestro, una pregunta. ¿Cómo vio el partido de Lobo hoy? Mal, ha jugado mal, mal ha jugado y desastre jugó mal, mal ha jugado. ¿Qué es lo que le hace falta a Gimnasia para que pueda mejorar? No tiene más fuerza, nada. No tiene más tratamiento, nada. No tiene nada. Nada. Le hace falta todo, entonces. Sí. Cambió todo el jugador. Sí. Gracias, maestro. Nada. Maestro, una pregunta. ¿Cómo vio el partido? No se puede jugar tan mal, hermano. ¿Cómo sé? Una tarde negra no es. Se puede jugar mal. ¿Qué es lo que le hace falta al cuerpo de Gimnasia para mejorar? Acá hay mejora bastante el medio campo, que se pierde, que ya hace varios partidos y no la ve. Y después un número 2. Y bueno, la historia, la leyenda, pero un arquero no hace falta. Un arquero. O sea, lo principal. Me están diciendo que el arquero es lo fundamental. Sí, el arquero. De ahí empieza. De atrás para adelante. Así, maestro. Yo creo que a Luchetti ya le llegó la hora de retirarse. ¿Cómo lo ves en el campeonato argentino? No, hay que... No, no, no. De mitad de la tabla, por ahí nomás. No creo que tenemos más. Pero bueno, eran buenas y eran mal. Pero soy hincha, soy socio y todo. Pero no, toda la familia. Ah, toda la familia. Toda la familia. ¿Hace cuánto ahí hemos traído? Sí, hace como 10 años. Bien. Y ya renegada, ya el colmo. Bueno, gracias, maestro. Hola. Bueno, gente, estamos acá con los chicos que venden dentro de la cancha, ¿no? Sí, venden acá. ¿Qué es lo que venden? Sandwichito, hamburguesa, pancho. ¿Y a los precios? Para que a la gente sepa vamos a hacer los precios. 400 cada uno y rematamos 2 por 600. ¿Y siempre están ahí por acá? Siempre estamos. Siempre estamos. Vengan con hambre, gente, tranquilos. Que acá estamos siempre listos y preparados. Ahora, ¿qué tal visto el partido? Y la decepción, la madre. Uy, disculpa, ¿no? La decepción. Ah, sí, la 3 a 0, ¿no? Ahí del fondo están tus compañeros, tus colegas. ¿Cuánto final, Milanes, acá? 2 por 600, ¿no? Están vendiendo, ahí están vendiendo los pibes. Están vendiendo. Y así, 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 todo lo que te venden, así, pa, pa. ¿Dentro de la cancha y fuera de la cancha? Dentro de la cancha y fuera de la cancha. Ahí vamos a ver qué quieren más la gente, ¿sí? Pero sí, sí, acá estamos. Está vendiendo ahí. ¿Aca querés irme, no? No tengo vacaciones. ¿Qué es lo que le hace falta al gimnasia para mejorar? Y la verdad, mamá, este, ¿cómo se dice? Que compre masaje. Que compre masaje. ¿Cómo, no? Que compre masaje. Y ya atrás ya mejora. Y claro, sí. ¿Qué le manda un saludo especial, Capos? Un mensaje especial. O saludo. Un saludo especial. Mami, te amo mucho. Y a mi novia también, te amo. Bien. Un saludo a mi vieja, mi viejo. ¿Dónde se hable tú? Mi canal de YouTube. Bien. Y un saludo a mi novia. Estaba esperando un bebé. La mica. Felicidades, eh. La full. Falta el comprador. El comprador. Un saludo para toda la gente de Cujuy. Y aguante el lobo. Aguante el lobo. Por más que pierda y gane. Sí, más pierda y gane, pero aguante y gane. Dale, gracias Capos. Nos vemos. Bueno, acá estamos con un hincha de lobo fanático. ¿Hace cuánto tiempo ya que venía a la cancha? Vengo ya hace como 6 años. 6 años. 6 años que venía a la cancha del lobo. Bueno, hoy tuvimos partidos. ¿Qué tal te pareció el partido hoy? Hoy el partido fue un desastre. Fue un desastre porque no dan los goles solos. Se los perdían los jugadores. Así que, bueno, estamos acá. Y qué más se dan y se pierden. Bueno, gente. El partido terminó. Y se fueron toda la gente. Como ven, ya no hay nadie acá en la cancha. En el estadio. Así que, bueno, espero que les haya gustado el video. La verdad que fue algo muy, muy lindo. La primera experiencia que puede pasar acá en la cancha. Así que con eso es lo que vale. Vamos a sacar una foto para que esa quede de portada. Así que, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.